Ahora ya no toco puertas, ahora llego y se las tumbo Traigo gente, no ando solo, no me asustan los difuntos Para servirles el zorro, y lo que prometo cumplo Ahora ya no toco puertas, ahora llego y se las tumbo Traigo gente, no ando solo, no me asustan los difuntos Para servirles el zorro, y lo que prometo cumplo Me cansé de humillaciones, y de andar pidiendo chichi Me fajé los pantalones, que enojado un día me dije No voy a morirme pobre, se los juro por la virgen Empecé poco a poquito, fui metiéndome sin prisa Voy engordando el cochinito, y creciendo mi sonrisa Ahora traigo un deportivo, a pasear a las plebitas Aquí estamos a la orden, lo que siempre es que ya saben Yo soy gente que responde, nunca dejo abajo a nadie Y aunque a varios les asompe Hoy soy jefe de los grandes Lo que quiero lo consigo, o me quedo con las ganas Donde quiera tengo amigos, que responden mis llamadas Mi negocio va conmigo, el que no arriesga no gana Empecé poco a poquito, fui metiéndome sin prisa Voy engordando el cochinito, y creciendo mi sonrisa Ahora traigo un deportivo, pa pasear a las plebitas La rinera se llama el zorro Bocanas del Tijuana cantando covers también Con mucho gusto, mucho cariño Gracias por ver el video.